¿Dónde te van a pernar? Se ha prendido una tira a la foa ¿Cuánto fallo? 8 Vámonos ¿Vámonos? ¿No vienes a decir que, Roby? Se nos conviene un nuevo equipo No vienes a decir que Se nos conviene un nuevo equipo No vienes a decir que No vienes a decir que ¡Abre la carne! ¡Abre la carne! ¡Abre la carne! ¡Gracias!